Bueno y actos vandálicos se presentaron en este hotel llamado El Encanto que queda en Tlalpan, Ciudad de México, cuando no dejaron ingresar a unas presuntas trans, y bueno las trans tomaron como que vamos a decirlo sin justicia por sus propias manos y empezaron a cometer destrozos en el hotel, poniendo pintas también en las paredes, poniendo así palabras de estilo transfóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ocurrió hoy domingo, domingo 7 de julio, y bueno hasta ahora esto es lo que se sabe, no se sabe, no se tiene otra información, cualquier información yo le estaré dando seguimiento. En este caso, ¿qué piensas tú de esto? Piensas que la gente debe tomar la justicia por sus propias manos, cometer estos actos en protesta, cometer estos destrozos, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo para que no haya este tipo de malentendidos, para que no haya este tipo de discriminación en contra de las trans cuando vayan a entrar a un hotel? ¿Qué piensas tú? Suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña, comenta, comparte, dale like, y nos vemos en el próximo video.